con respecto a establecer un estado de emergencia por la situación de violencia de género. Que fue de alerta. Que fue una alerta. No es un estado de emergencia. Bueno, fue un estado de alerta. Porque no lo hay, si no lo hay, no lo hay. Bueno, es que lo hay. No lo hay para ti, pero... No lo hay. Pero déjeme terminar, porque... Exacto, exacto. Lo que podemos hacer es que terminas y pues ahí las diferencias las faltamos. Sí lo hay cuando tú ves las estadísticas, y sí lo hay con el suicidio, que también estamos viendo las estadísticas, y sí lo vemos con el maltrato a personas de avanzada que van aumentando. No es que no lo hay, lo hay. A donde voy es hacia el punto. ¿Qué es lo que hay? ¿Emergencia o alerta? Emergencia con respecto a la situación de la violencia en nuestro país. Totalmente. Vamos a la parte que sabía que la representante Charbonne entiende que no hay una... No, no, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo todos los días, por ejemplo, yo escucho a la senadora, todos los días yo tengo la administración de tribunales en cualquier cosa que tengamos allí en la comisión de los jurídicos. Cuando ellos llegan a las vistas, allí hay una... Tú sabes que hay unas salas integradas de violencia doméstica. Todo el discurso y las ponencias que me traen tanto administración de tribunales como tribunales, como todas las agencias que yo cito, es que hay una integración de servicios. O sea, la alerta que emitió la gobernadora está muy bien, yo creo que estuvo muy bien. De hecho, dije desde el principio, está muy bien que es una alerta. Para que continúen haciendo lo que están haciendo. Mira, yo no he escuchado, y perdóname que te diga esto, Rosana, la procuradora de la mujer está haciendo un trabajo extraordinario. Todos los días está en la calle trabajando. Y tú puedes diferir de mí, Edi, puedes diferir de mí, senadora, pero como yo sé lo que está pasando allí, y yo sé lo que ella está haciendo, te estoy diciendo que todos los días está trabajando en la calle, con los pocos recursos que tiene. Llegó mamá. Sí, ¿la mamá de quién? No parí. Tengo perros y gatos. Yo tengo madre. Ah, yo sí también, muy buena. Bueno, vamos al punto, por favor. Sí, lo que pasa es que evidentemente la representante está trabajando a la hora de este programa y no ha escuchado cómo es la dinámica aquí. Nosotras nos tratamos con mucho respeto. Las medidas que tienen que ver con las mujeres, no se le pasan a la Comisión de las Mujeres de la Cámara de Representantes, la tiene Tata. Eso no es cierto. Bueno, pero espérate, de todo el montón de medidas, eso es cierto, pero no, espérate, no te voy a permitir que me interrumpas, Tata. La gente puede ir a trámite legislativo y buscar entrar en trámite legislativo, mujer o mujeres, y buscar aquellas vistas públicas que tengan que ver con la Cámara para que lo vean. Pero, volviendo al punto, volviendo al punto, voy a cerrar el punto. Fíjense, Olivia. Yo, la parte que siempre me pregunto es, o sea, los análisis livianos lo hace el resto de la humanidad, pero ustedes, particularmente tú, y los demás no estudian, perfecto. No, yo no dije eso. Dos, dos, bueno. Yo soy rigurosa, que es diferente. Los asuntos de las mujeres, para que lo entiendas, para que lo entiendas, cualquier legislación, y quiero que lo escuche el público que nos esté escuchando, cualquier legislación que tenga que ver con la mujer, usted lo busque en Cámara. Busque en Cámara, ponga mujer la palabra y busque cualquier legislación. No espere a que haya vista pública, porque la vista pública es uno de los procesos para escuchar al pueblo en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico. Radíqueme, miren, mi comisión tiene un correo electrónico. Y no los incluyan en los informes. No, permíteme, bueno, porque aquí, déjame decirte, si tú, nosotros tenemos unos directores de comisión, si usted te envía al correo electrónico nuestro, escrito, miren, no tiene que ser un memorando, lo puede hacer hasta a mano, y enviándonos hasta por el celular. Nosotros todos lo leemos, incluimos los que entendemos que tenemos que incluir, porque al final, el análisis de las medidas está en las manos de nosotros, que somos la mayoría. Eda, si tú fueras mayoría, si tú estuvieras en la Cámara de Representantes, si el pueblo estuviera elegido para tú estar allí, pues tú haces lo propio. Pero como nos eligió a nosotros, nosotros hacemos lo que tenemos, entendemos que debemos hacer en términos de política pública. Así es la democracia. Se me acabó el tiempo. Esa es la democracia dictatorial. Bueno, la que tú entiendes. Bueno, ya, cierra los micrófonos. Sí, nos vemos, nos vemos.